...compaña, desde... ...edificio promo medios radio, potente, el epicentro de los cien mil watts, dato a luz al regional mexicano desde mil novecientos ochenta y nueve, programación, tecnología y staff, son la maquinaria del éxito, no hay más, por eso, la estación de radio que escuchas es... La noticia del mundo mundial, veraz, contundente, pero sobre todo... Yo no voy a decir la clara de huevo, ¿verdad? No, eso lo digo yo. ¡Clara de huevo! Con el único locutor más letrado de la radio... ¡Chuy! ...donde la nota no es nada leída... ¡Pos ni sabe leer! Noticias de MS por la mañana... ¡Ah! Y también por la noche... ¡Iniciamos! Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Tenemos a la licenciada uno y a la dos, tenemos a la joven y a la Rux. Doña Rosario, buenos días. Buenos días, Ñengo. Esta es la Rux. Ajá, soy la Rucayla. Dice la gente que le da gusto escucharte. Ah, pues muchas gracias. Buenos días, Ñengo, dice. Ñengo. Chayo, alias la Rucaynol. Ajá. Huele como a... Huele a Rucaynol. Huele a Rucaynol. Huele a Rosas, chavos. ¿Qué Rosas? Ah, por lo que me encuentro. Eso. Licenciada, ¿cómo se encuentra usted? Licenciada chiquita. Ay, no me canso. Pero, ¿cómo vamos a tener? Ah, no, no. Puente de Largo, no. Eh, Navarro, danos el sábado. ¿Eh? Y el domingo y el lunes también dan. Qué suave. ¿A ti, Chayo, no te dan ya? ¿Qué? ¿Descanso? Sí. ¿Y qué sí te dan? A mí me dan de todo. Doy nomás. A ser mentirosa. Ah, ¿cómo de que no? Apenas si volteas a ver a don Memirri. ¿Y qué tiene eso? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Vámonos. Aunque me dé un jalón de pellejos, pero pues, para toda la semana larga. ¿Así? ¿Como ping-pong? Ajá. Así. Héctor, también se agarra como ping-pong. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Dile, dile, ¿cómo? Dile, dile, dile. Se dan unos jalones. Ah. Los jalones de greña. Bien. Bien estando, pero. Ámanos con la información, órale. Ándale, échale. Preséntale, señora. Échale. Noticiero MS por la mañana. Todo miado, pero ahí se va. ¿Con quién? Con el chulán, con el este, el chulo gordo. No, ya no sabe qué dice. Oh, no. Ándale, ya. Casi, casi te dice con la chubaca, güey. Con la chubaca. Con la vida. Chayo. Ahorita te vamos a revesar la azúcar, a ver cómo andas, porque andas medio, güey. Alteronona. La llanta, atarantada. Alteronona, ¿o qué? Alteronona. No. Noticias MS. Y cómo me la vas a checar. Ahorita le decimos. Piquete en el dedo. Oiga, comparta la transmisión, ya estamos ahí en el Facebook, fiesta mexicana, quizá chavillo. ¿Sale? ¿Cuál es la página de Facebook, Chayo? Ay, no, yo no me acuerdo. La acabo de decir. Ay, pues es que yo estoy. El WhatsApp. El WhatsApp es veinte mil, tres veces, ay no, ya, 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 veinte mil ochenta. Tampoco. Van a trabajar la cacumen. No. ¿Las líneas telefónicas? Es treinta y uno. Tampoco. Ay. Muy bien. Ay, no. No, lamentable. Estoy inmensa ahora. No, sí. Lamentable la retención de mi amiga, ¿eh? Ay. Ay, es que. No, 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 una cochinada. Así déjelo, señora, gracias. Ámonos con la información. No se puede decir nada. Nada, nada, su participación del año, ¿eh? Espérame, deja, pongo música de. Es que apenas estamos empezando el año. ¿Estamos? ¿Estás? Apenas le empezó el año a este, güey. Es que Chayo maneja otro calendario, ya ve que ella es de mil setecientos AC. Maneja el maya, lo maneja. Anda manejando otro calendario, ella. Así es. ¡Órale, la información! ¡Éxale! Vámonos a la información del día de hoy, sí o no, ¿ok? Sí. Sí, hombre. Sí o no, ¿ok? Sí, hombre. Sí, señoras y señores. Sí, señoras y señores. Niños y niñas. Niñas, adultos y adultas. ¿Y Chayo en qué etapa entra? Chayo entra en exageradamente adulta. En la niñez. Sí, atención, 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 niños y niñas, caramelos y bolitas. Porque usted lo pidió, atención, gente de Tonalá. A todas las personas que viven en el municipio de Tonalá, York. Atención, 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 porque el público lo pide y lo solicita. Tonalá será el siguiente municipio de Jalisco en que se aplicarán vacunas contra el COVID-19. Porque usted lo pidió, se acerca la ficha, se acerca la hora y se acerca el momento. ¿El qué? El momento. Damas y caballeros, hoy llegaron a Jalisco 108 mil 225 vacunas de COVID-19, las cuales serán distribuidas en el municipio de Jalisco y los estados de Aguascalientes y Michoacán. ¿Verdad? Y para la colonia Modelo, ¿cuándo tenemos allá una Rucainol que le urge la vacuna? ¡Jorge, que vacunen a Munra! ¿Cuándo me va a vacunar? ¿Por qué no? Porque no quiero. ¡Ah, se acabó el tema! Gracias por su participación, señora. Los habitantes del municipio de Tonalá, 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 Tonalá. Pregúntalos de Tlaquepaque que ya lo vieron. Pregunte a quien ya lo vieron. ¿Serán el segundo grupo de adultos mayores? Muy. Muy mayor. Muy exageradamente mayor, señora Chayo. Serán el segundo grupo de adultos mayores radicados en la zona metropolitana de Guadalajara en recibir la vacunona, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Señora, ¿por qué no se va a vacunar? Denos una razón. Porque está la jeringa muy grandota y a mí me gusta chiquitita. ¡No! Con nueve hijos no creo que haya estado tan chiquita. ¡No! Yo no creo. Lo dudo mucho, ¿eh? Sí me alcanza. ¡Mire! Con el pellejo que me cuelga todavía. Mire, le quedó marcada la manzana. Ajá. Era la medida. Reveló Humberto Ortiz Castañeda, el coronel médico cirujano de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí en el estado de Jalisco se está iniciando la vacunación de la zona metropolitana. Estamos vacunando Tlaquepaque. Vamos a vacunar próximamente a Entonalá, Entonalá, Entonalá. Pregunte a quien ya no vio. Se ha vacunado la costa. Se ha vacunado la costa. Con la vacuna AstraZeneca y estamos actualmente vacunando a los altos. Esos altos de Jalisco. ¿Qué le parece si vamos hasta las calles? Y al mezcal. Porque quiero pensar seguramente que ya está Edel Saldaña y Entonalá viendo cuáles van a ser los puntos donde se van a vacunar a las personas. Manuel, está en el menudo. Échale. Vamos a ver qué información nos trae sobre la vacunación. Pega duro, el adhesivo más seguro. Presenta. Mi querido Nalgón, buenos días, chiquito mío. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto. Con el asalte del baño del restaurante. La mitad del baño, eh. Nada de eso, señores. A sus órdenes. ¿Dónde te encuentras? Estamos en estos momentos en la colonia Loma de la Soledad. Lamentablemente, en estos distantes acaban de localizar el cuerpo de dos personas, un hombre y una mujer, aquí en la zona de Avenida Patria y la calle de Artesanos, en el municipio de Entonalá. Pero, bueno, ya está investigando inclusive personal de fiscalía aquí en el lugar. Oye, mi hermano, y aprovechando que andas en Entonalá, ¿qué onda con la vacunación? Bueno, pues, es una cuestión ya totalmente confirmada. Se estará ya vacunando a partir del lunes en el municipio de Entonalá. Esto para que estén enterados todas las personas que viven en esta zona. Esta zona específicamente, como le repito, va a ser solo para personas de Entonalá. Hay que recordar que en Tlaquepaque, pues, fue todo un carnaval, señores. Lamentable, ¿no? Sí, la verdad fue una situación, pues, en la cual, fíjate que hubo falsificación de documentos de las personas para que las pusieran vacunar y... Somos mexicanos. Sí, sí, pero esta situación, la verdad, me comentaban algunas autoridades del gobierno federal que ni en la Ciudad de México se había observado este punto de ver que se falsifican documentos, una situación que ojalá y, pues, se tenga la paciencia, va a llegar a todos los, pues, municipios, pero lo que sí me queda un poco de duda, señores, es que todas estas personas que de verdad vivían en Tlaquepaque y que no fueron vacunadas, pues, bueno, van a tener que esperar hasta que regrese nuevamente a su municipio la vacunación. Y esto lo estamos pensando, pues, quizás en varios meses, señores. Así que, pues, ojalá y se tenga el respeto, sobre todo ahora que viene para Zonalán, después muy posiblemente sea Zapopan y termine Guadalajara. ¿Ya tienen los puntos seleccionados, mi hermano, de dónde se va a hacer la vacuna? No, fíjate que en redes sociales hay algunas, pues, lugares donde se está mencionando, no es oficial hasta el momento, son puntos que inclusive se van a estar checando en estos próximos días, inclusive el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, viene a Guadalajara o a la zona metropolitana. Ah, ya me voy a poner con mi palito en... ¿Cuándo contaremos con su bella presencia? Viene el fin de semana a Jalisco, viene a hacer algunas obras. ¡No, López Obrador! Pero, pues, esperemos que, pues, bueno, se esté... Cero cotarrea. No, 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 sí, sí lo estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Andas angustiado por lo que estás viendo ahorita? No, 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 ya inclusive estamos aquí cerca de la zona, pero eso es aparte. Entonces... Fíjate que... ¿Trae mucha hambre? ¿Andas de malas? No, nada de eso. No, inclusive hay que estar contentos, señores, es un fin de semana largo el que se viene. No hubo clases hoy, ¿verdad? No, y el lunes es feriado, así que, pues, usted puede hacer algún viaje si así lo quiere, y muy posiblemente muchos zapatillos lo van a utilizar. Fíjate que ayer mencionabas, mi querido René Nuño, de esos números que no cuadraban con cuestión de la vacunación. Te quiero decir, en Jalisco, ¿cuántos vacunados van? Para que tú, más o menos, yo creo que tienes un número, más o menos, predecible, ¿no? A ver, venga, échame las mentiras. El dato oficial de las personas vacunadas en Jalisco son 412 mil personas vacunadas. ¡Ah, manche! ¿En tres días? ¡Qué rápido! No, 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 desde el 12 de enero, señores. ¿En dónde empezaron el 12 de enero? Empezaron, recuerda que se empezó vacunando a los hospitales, después se empezó vacunando a algunos lugares, inclusive esta semana que estuvo aquí en el área metropolitana, también estaban vacunando en Tepas. Bueno, ahí están incluyéndose ya los de primera línea. Sí, todos, todos, desde el 12 de enero hasta este día. Pero, ¿en Tlaquepaque nada más cuántos fueron? En Tlaquepaque fueron alrededor de 40 mil personas. ¡Qué! ¡Cuarenta mil! En este trabalenguas que yo mismo fui construyendo. No, fueron alrededor de cuarenta mil. Cuarenta mil, muy bien. Ayer estuve en la zona del ITESO y fue lamentable la situación. Me parece también que hubo muchos errores en cuestión de la logística y esto se tiene que ajustar conforme se vaya pasando esta próxima vacunación en Tonalá. Muchas personas estuvieron acudiendo a varios centros. Recordarán que estuve reportando de cómo estaba en algunos lugares. Ajá. Y era una ruleta, señores. Si usted hacía la fila, porque mucha gente llegó en el último día, desde las cuatro de la mañana a formarse, y llegaba a un centro donde estaba esta vacunación, pero supuestamente ya se había avisado por parte del gobierno federal a las personas que ya no se iba a vacunar en ese lugar. Entonces, las personas que ayer fueron vacunadas en el ITESO llegaron a las cuatro de la mañana. Alrededor de las ocho en la Expo Ganadera, inclusive llegó el presidente de la Expo para abrir las instalaciones y que la gente viera que no había absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos habían comentado que ya en el interior no había nada de personal de la Guardia Nacional, pero empezaba el rumor entre la misma gente que estaba formada que lo que querían era que todos los que estaban formados se fueran para traer gente VIP o de algún partido político para que los vacunaran y de esa manera ellos se fueran a otro lugar. Tuvieron que abrir las instalaciones, vieron que no estaba y en ese momento, alrededor de las nueve y media de la mañana, pues toda esa gente se fue al ITESO. Pero lógicamente ya no alcanzó, señores, y pues fue una cuestión lamentable en el ITESO. Hubo agresiones, sobre todo verbales, de las personas. Mucha gente llorando porque no alcanzó la vacuna. Y como te repito, hay que esperar a ver a cuánto tiempo va a pasar para que vuelvan a vacunar en Tlaquepaque. Oye, y los que tienen la edad de ACDC como Chayo Carroyo. Bueno, ellos, ella debe ser del municipio de Guadalajara. Oye, pero dice Chayo que no se quiere vacunar, mi hermano. No, bueno, pues es que no es que quieras. Debe de hacerlo, señora, por cuestión de mejores años o de estar de alguna manera protegido. A mí me parece, pero pues hasta el momento eso es voluntario. ¿Qué piensas? No. No, se acabó. No, bueno. Muy bien, no, bueno, pues... ¿Están aquí, no? Sí, es una cuestión voluntaria, no es obligatorio. En ese caso, pues bueno, el señor Héctor Flores se puede poner alguna cuestión de como Paquita la del barrio y acudir en representación de la señora que la vacunen, ¿no? Oye, Eder, ¿puedo vestirme con mi uniforme de paramédico ahora que van a llegar para ese rollo también? Es que, mira, para las personas todavía de hospitales no hay fecha. O sea, inclusive me comentaban algunas personas que están esperando la segunda dosis, algunas personas que les aplicaron de los hospitales ya la vacuna. No sé si eso se ha confirmado, pero me lo comentaban. Oye, ¿qué tan cierto es que quedaron algunas dosis que algunos médicos tampoco quisieron? No todos los médicos se anotaron. ¿Y qué tan cierto es que quedaron algunas dosis, Eder? No pueden quedar dosis. Inclusive este es uno de los problemas, mi querido Héctor. Mucha gente que estaba ayer o antier ahí en la expo ganadera, muchos de ellos no, a pesar que eran de Tlaquepaque, no asistieron. Y la gente pues tuvo que buscar principalmente a personas de ahí o de Guadalajara, de Tlacomulco, que llegaban a preguntar y los tenían que vacunar porque la vacuna no se puede desperdiciar ni se puede tirar, señor. Se tiene que aplicar. Oye, pero aquí se están llegando con la temperatura adecuada. Ya ves que ayer en Nuevo León regresaron un puño. A ver, inclusive eso ya lo desmintió el presidente de la República. Es falso, se hicieron las pruebas. Hace unos minutos lo acaba de decir, ¿eh? Que es falso, se hicieron todas las pruebas, no se ha cambiado la temperatura. Inclusive se menciona que una persona en el estado de Hidalgo murió después que le colocaron la vacuna. Es totalmente falso, ya se le hicieron los estudios y no tiene nada que ver con esta cuestión. Así que no estés de alguna manera inventando. ¡Ah, caray! Te voy a decir que no estoy inventando porque en las noticias salió el chido de Nuevo León. No, pues deja de seguir a Rubivo, papi. ¡Te saluda! Yo veo noticias internacionales. No, es que sabes qué, ¿sabes por qué debe estar así? ¿Por qué? Porque viene Meño. Viene Meño y ya se está preparando. Es un honor estar con obra. No, la porra de Eder va a ser. Es un honor andar de Lambiscón. ¡Ah, sí, mi Eder! ¿Chayote? No, nada. ¡Chayote! ¡Ah, chayote! ¡Chayote! No, inclusive, fíjate que, bueno, sobre todo, por ejemplo, las personas que hablaba, mi querido Héctor, por ejemplo, las personas de bomberos, paramédicos, policías, no están todavía en este esquema. Inclusive se pedía que fueran las personas que están laborando en la recolección de basura, también deberían de estar ya vacunados. Periodistas también, pero bueno, no hay hasta este momento, pues, una fecha específica. Solo adultos mayores. Fíjate que preguntaba yo hace algunos días, estábamos echando por ahí broma. Charoleando, ¿para qué? No, echando la broma, echando la broma. ¿Con quién? Y preguntaba yo, no ha habido algún caso de alguna persona, o no se ha sabido, o yo no he sabido de alguna persona de las indigentes que haya padecido de esta situación. Mira, y te la acabo rápido, mi querido. Como de que no. Tronco, 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 tronco. El desaparece, espadas de Eder Saldaña. No, no, no. El come espadas. De las brasileñas, ¿eh? Mira, tu argumento totalmente venenoso. No es venenoso. Hoy anda bien de la derecha, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Oye tú, Chayotes! ¡No, no manches! Déjate, te digo por qué. ¿Recordarás la persona que fue hace algunos meses? Ah, la que dejaron en la Cruz Verde. No, bueno, esa es una de las tantas, ¿no? Pero te voy a hacer una pequeña recolección. ¿Recordar a la persona que fue un asesino serial que estuvo matando a personas indigentes? ¿Con piedra? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué ha pasado de ese caso? ¿Te acuerdas? Sí, no. No hay una situación en la cual se tenga la certeza de una persona culpable. ¿Por qué hacía esta persona ese tipo de asesinatos? Te pregunto. No, no lo sé. Ah, bueno. Te voy a decir por qué. Porque estaba Lalo. No, te voy a decir por qué. Porque lamentablemente las personas que son indigentes, no hay alguien que le reclame. Es decir, son, lamentablemente son personas que están ahí, pero que no tienen ningún valor en la cuestión de la justicia. A ver, de Omar Pérez Campos, no vas a estar diciendo nada. No, 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 mira, él se fue a Texas en este momento. Está en Dallas. Está en Dallas. Sí, está en Dallas. Con los morenos allá. Es que allá sí puede estar con su vato. Sí, de seguro. Mira, y resulta que esta persona se arriesgaba esto porque sabía que al no haber una demanda, porque lo tiene que haber una, por ejemplo, un familiar, una cuestión de este tipo, sucede esto. Te voy a decir otro punto. Generalmente, las personas, sobre todo, estas que están mencionando, que viven en situación de calle, todos los noticieros, inclusive me pongo yo también, generalmente cuando fallecen, se les pone que, de alguna manera, fue su muerte por cuestión natural. Es decir, por enfermedad, por alguna situación. Y lógicamente, ningún noticiero hace un seguimiento de eso. Ok. Solo los noticieros estamos enfocados en las cuestiones por violencia. Te voy a hacer otro punto. Si tú vas al centro histórico, quiero que veas cuántas personas que están en situación de calle observan. Ya no vas a ver. O sea, ¿quieres decir con eso que sí se están contagiando y se están muriendo? Claro, es una situación clara, pero no hay una situación de un seguimiento. No es que ellos no son inmunes o que no les ha pegado. No nos estamos dando cuenta. Exactamente. Yo te pongo ese ejemplo. Cualquier persona, porque este argumento lo he escuchado en muchas ocasiones. Vayan al centro histórico. Hace años veían muchas personas pidiendo en la calle. Vayan al centro histórico y vean cuántas personas en situación de calle observan. Inclusive en las noches. Que vean que están durmiendo ahí en la zona de catedral o en el centro. ¿Tú has pasado por ahí últimamente? No, claro. No, claro. O sea, te estoy diciendo esto porque generalmente estas personas están muriendo. Inclusive en la zona de Obregón, ahí donde está la Plaza de los Mariachis. Quiero que vean a ver si ustedes observan gente de estas personas de la situación de calle que están muertos. Taiwán de Dios, todo eso, ¿no? Sí, claro. Ya no hay. Oye, estás muy serio, ¿sabes? ¿Cómo te siento? No, no, no. Te siento raro. ¿Andas en tu menarca? Te siento raro. No, no, no. Es que simplemente también no hay que desinformar, señores. No, no, no. Siempre. No, no. ¿Sabes qué? Solamente te hizo una pregunta. No, no, no. Yo solo te digo. Comandante Rayita. No le ponen atención. Yo solo te digo, o sea, si quieres que reviente el tema, pues ahí está mi querido príncipe, caray. Sí, mira, no, no, este, no porque sea un fin de semana largo, nos tenemos que mofar, tenemos que hacer escarnio de la situación del Eder, va a lavar muchos trastes el fin de semana largo. Es que ya están, güey, te vas a enojar la tóxica y recalas con nosotros, no manches. No, no le digan la tóxica. Viene el clásico, señores. No hay que estar enojados. Viene el clásico. Oye, viene el pronóstico para el clásico, el líder de la competencia. Totalmente, aunque te está reventando, ya no le caes tan bien a la tapita. No, pues es que no se trata de caerle bien, se trata de decirle lo que es, lo que está sucediendo, ¿no? Arriba al Atlas. Caíste de su gracia, mi querido príncipe. No, no, no hay necesidad, o sea, realmente no, no hay problema, ¿eh? Mira, pero a mí me parece que va a ser un partido muy trabado porque lógicamente América no está jugando espectacular. No. Pero gana el América, yo creo, uno cero o dos uno. Oye, que si se te está descongelando la chule. Ajá, no, no, simplemente comentarles esto, señores. La verdad, sí, hay que estar conscientes de lo que está sucediendo, pero lo que menciona mi querido Héctor, de esta cuestión de las personas de situación de calle, sí es una cuestión lamentable. No hay seguimiento y es por eso que se da eso. Oye, mi hermano, que si sabes qué pasó ayer por la Saulet porque desde las tres hasta las once de la noche había un trafical. Sí, fíjate que hubo varios accidentes, inclusive una volcadura y se volvió muy caótico. Esta mañana también hay problemas ahí en la zona, así que hay que manejar con precaución. ¿Tanto tiempo para moverle los choques? Es que, mira, va a sonar que estoy defendiendo a la autoridad, pero yo la verdad... No, andas de derecha hoy. ya sé por qué anda así. A ver, dígame. Sí, ya, ya. A ver, va a venir el precio si lo mandaron a cubrir la nota en domingo. Sí, sí, seguro es eso. Ya ves que él trabaja de lunes a viernes. ¿O sabes algo? Toca sobre, me toca sobre, me toca sobre. Si le tocara sobre, andaría contento. Oye, la neta, debería de haber como unos de vialidad ahí de base todo López Martirio, ¿no? Por si pasa algo, ahora en breve ir a moverlos. ¿Te acuerdas que hace tiempo la autoridad, inclusive en la anterior administración, había mencionado que iba a haber un helicóptero observando todas las cuestiones? ¡Anda, hablador! Totalmente, caray. Y también estos carritos eléctricos, ¿te acuerdas que iban a estar específicos en unos puntos de ingreso? Por ejemplo, en la Minerga, el choque, el choque Mateos, en carretera Chapala, pero desaparecieron. En estos momentos, pues, estos vehículos los traen los cromandantes totalmente, ¿no? ¿Quién? Los comandantes. Ah, la neta, sí deberían de haber dos, tres támaros desde el periférico hasta las aules, güey, así en los dos sentidos. Fíjate que casi no hay. Creo que anda con su primer menarque a mi querido Ederén. No, te voy a decir, casi no hay. Y los agentes, los agentes viales, sobre todo los que son caballeros y varones, ellos están ubicados en la zona de Tlacomulco, de No Periférico, en los alrededores. Y todas las que son las vaquitas, ¿qué pasó? ¿Las tiranosaurios, Rex? No, no, las toritas. Ah, las vaquitas. Ah, las vaquitas. Las toritas. Las toritas. Todas ellas están ubicadas en la parte del centro histórico de Guadalajara y Zapopan son los que cubren estos puntos. no manches. Pero bueno, así es la situación. Pues muchas gracias, mi hermano, a disfrutar del puente, ¿no?, del fin de semana. Ojalá y los zapatillos no salgan, la verdad. Todos a contagiarse a Tapalpa, Mazamitla y Puerto Vallarta, órale, güey. Al mar, órale. No, porque fíjate que están bajos en ese momento los niveles. Ya, ya veremos dentro de 15 días cómo empieza a subir, Por eso, o sea, salgan para que, para que se vean, ¿no? Sí, de alguna manera esperemos que los zapatillos se queden en casa, ajá. Y no vayan a salir ni a Tapalpa, ni a Mazamitla, ni a Puerto Vallarta, a Guayabito. Sí, nada de eso, señores. Aplíquenla de Saldaña, se queda en su casa a hacer qué hacer. Sí, o como el señor Pérez Campos, ¿no? Que se va a dar hasta allá con los negros. Sí, bueno. Omar, ya quédate allá. Allá puede ser libre, güey, a mayatear allá a gusto. Fíjate que, y en Texas, se están vacunando a todos, ¿eh? Sí. Inclusiones mexicanos, a todos. Debería de aprovechar la vacuna, y no solo la del negro, sino la del COVID, ¿no? Y allá ya no usan cubrebocas, además. También, ya no usan cubrebocas. Muy bien, algo, pues te agradecemos que tengas un excelente fin de semana, mi hermano, ¿cuándo viene el Prezi? ¿Qué día? Viene el fin de semana, el sábado, bueno, al estado de Jalisco, y hará una gira por toda la ciudad. Va a pasar por... ¿Sabes cuál va a ser su ruta, su recorrido? No, todavía no. Recuerde que... Que le dé por Tonalá. Que se suba a la línea tres. Que le dé por Tonalá. Que le dé ahí por... Por Jardines de la Crás. Que le dé por Revolución y Río Nilo. Que le dé allá para la Federacha. Vaya, que vaya para allá. No, mi amigo, pues ya quieres que te piten ahí las calles, porque va a pasar... ¿Pero a qué viene? No, viene usted. No, 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 ¿a qué viene? ¿Va a ir a Nayarit? ¿A qué viene? No, bueno, mira, está muy picoso, mi querido René Muñoz, de toda la semana te reventaste a todas las dependientes. Nomás quiero saber a qué viene. No, bueno. Pero anda con todo, ¿eh? Y ese tono que utilizas como que a qué viene, o sea, la verdad... ¿A qué viene? Sí, totalmente retador. ¿A qué viene acá? No venga a perder el tiempo. ¿A qué viene mi hermoso presidente, chiquito bebé? Dale, Te pareces al tipo que subió ayer la mañanera a reclamarle, ¿no? Pero bueno. Lamentable su chayote. ¿A qué viene? No, 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 viene a hacer algunas inspecciones, sobre todo porque hay que recordar que llegaron... ¿Cómo que no? Llegaron 600 militares. ¡Que se vea! No, bueno. A ver, a ver, ¿quién me está matando y que está tirándoles a esto? No, la verdad, lamentable, lamentable. Bueno, gracias, Nalgón. Sí, totalmente del año. No dijo nada, no dijo ni a qué viene, ni cuándo, ni nada. Yo nada más pregunto ¿Va a ir a Nayarit o no sabemos? No, a Nayarit no va. ¿No? Estás en quita, ¿no? Sí, sí, debería, pero pues no va. Viene a Jalisco porque quiere arreglar algunas cuentas con ciertos personajes. que arregle las de Copa el Héctor Flores. Dile que voy a, dile el domingo voy a salir a comer, que si no quiere ir a pagar de esa cuenta. Que se lo lleve el Parian. Eh, que se dé una vuelta ahí en Tlaquepaque. Eh, que llegue a visitar al Cavernal. No, nada de eso, no. Yo jamás me refiero a esas autoridades de esa manera. Que se eche una vuelta ahí en el batir. Visita el Autocinema. Te eche una vuelta por el Autocinema, abuelito. Ay, no entero. Gracias, Nalgón. Hasta luego, yo me quiero delindar de esas agresiones que están haciendo la Presidente de la República, la verdad. Ah, sí, sí, la verdad. Es uno, no, andar de lámbiz con. Es un honor andar de lámbiz con. Yo me delindo, yo me delindo de todas estas agresiones a mi querido Presidente de la República. No, qué hipócrita eres. Quisiera ser ya vacunado en tonalás, señora, es la verdad. Qué hipócrita eres. Qué mal. Siempre me he referido con todo respeto por la envergadura que tiene el presidente. Y no le ha dado COVID. Muy bien, señores, un gusto saludarlos, disfruten su fin de semana. Gracias, Ceder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi preci? No, recuerdo disculpas. Ah, gracias. Ah, no te apures, así es, Ceder. Así es de lambiscón. Recubre tus muros con Multitex Pegaduro, el mejor tres en uno para hacer textura lisa, esponjeada y rayada para interiores y exteriores. También es resistente al agretamiento y facilísimo de aplicar por estar lubricado. Multitex Pegaduro es tu mejor opción. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó. A ver, licenciada, usted también anda de derechista. No, ¿qué pasó? A ver. Yo soy fiel a mis convicciones. No, no, lamentable, saliva le hacía falta para comer pinol, para comer pinol, este güey, no, no manches. Vámonos a la última. A la última, venga. Noticias DMS. El ejército mexicano llama a la ciudad. A mí no me han llamado. Ni a mí, ¿para qué llamaron? ¿Para qué? A mí nunca me dijeron. Yo les dije, llámenme. Yo también le dije a René el otro día, le dije, René, llámame. Y yo le dije, espérame, estoy ocupado en otra llamada. No puedo hablar. ¿Para qué, pues? No tengo boca para tanta llamadera. El ejército mexicano llama a la ciudadanía a denunciar de forma anónima, Manuel, con el objetivo de abatirle los índices delictivos y tener mejores condiciones de paz. Así me dijo el gordo el otro día, llámame, soy anónimo. Uy, muy bien, muy bien. Excelente rutina. Muy grande. Excelente la rutina del alumno más avanzado de Rafa Ramírez. Ramírez, yo te abro tu show, mi hermano. Aquí está tu pupilo, Rafa. Yo te abro y los show también. Muy bien. Bueno, el ejército mexicano a través de la quinceava zona militar invita a la población en general a participar en el programa denuncia ciudadana anónima. para programa edad S. Con ello se coadyuve a los esfuerzos desplegados porque es coadyuvar. ¿Qué es eso? ¿Qué es coadyuvar? Oh, yo qué sé. No sabemos. En los esfuerzos desplegados por la Secretaría de la Defensa Nacional en el área metropolitana, la solicitud por parte del ejército se da una semana de que se inició el fortalecimiento de la seguridad con más de seiscientos efectivos que se enojen. Nomás que no han llegado, creo. Los que iban a mandar eran de la... ¿Cómo se...? Los federales de camino ya no trabajan ahí. Oh, no manches. Con la garantía del anonimato y sin mayores averiguaciones, Manuel. Oiga, ¿qué es anonimato? Tampoco sabemos. Tampoco sabemos. Es que yo no soy leída ni estudiada. Sí se le nota. Eh, para que sepan. Eh, con la... Ya. Se acabó. Ya. Bueno, la verdad es que para hacer una denuncia tienes que ir como otro rancho, otro barrio, mi hermano, para hablar y que no salga registrada la llamada, ¿no? Ya, ya, ya. Es que no inspiran, la verdad no inspiran confianza por el temor a que haya represalias o sepan quién es el que está haciendo la denuncia, ¿no? Entonces, pues denos tantita confianza para poder denunciar. Esta es mi voz, yo soy Héctor Flárez. Yo soy Jorge Martínez, me dicen el comandante Rayita. Y salgo en milenio. Y soy de milenio, cualquier cosa y búsquenme. Oye, saludos a Olmedo, a Barajas e Iván que nos están escuchando. Abrazo, Olmedo. Saludos. Mundo de Ules, un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria. presentan... Los cibuños. Simbabán, 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 se le va, se le va la señora que se acaba de parar. Los cibuños. El que está viendo la transmisión Sabe qué rayo Se le fue Por lo menos ocho veces Aburrido y abrumado Ahí se encuentra Fray Angustias en la esquina De la cabina Quiero darle la bienvenida Mi hermano Pásele Viernes de Fray Montse Aquí en la cabina Fray Montse Qué gusto tenerlo aquí Encontrarlo esta mañana Viene un fin de semana Nomás de ver esta imagen Ya me empecé Una pregunta Así claro Buenos días Ya traemos la receta Del agua Para convertirla en vino Esa no hay receta Esa no hay receta Ay no Cómo no Lamentable Algo Bueno Decíamos El otro día tuvimos la oportunidad De dialogar con Don Montse Le he hablado Sí señor Bueno Una noche de copas No, no, no Fíjate que no En realidad no No tuvimos chance No nos prestaron el santo grial Entonces no había chance Santo grial No hubo chance Pero sabes que Montse es conocedor del boxeo Le gusta mucho el tema de Pues todo lo que sucede En el cuadrilátero Y el fin de semana Va a haber una buena pelea La del gallito Estrada Contra Román González Hay que decirlo Evidentemente Esta que Tienen ocho años Sin medírsela Y en ese sentido Y bueno Va a ser un combate De estos interesantes ¿No? ¿Por qué Puede ser De interés Para usted ver esta pelea? Porque son dos fajadores Van al frente Tiro de cantina Totalmente Y además Es una Es un combate En un peso pequeño ¿No? En este En estos pesos Superpluma Y eso es parte De la agenda Del fin de semana Ya escuchaba de músico De fondo Esa música Perdón Ah ya Ahora si ya vas a hablar El clásico ¿No? Las chivas Que reciben al América Oye Hazme una pregunta Mi hermano ¿Cuándo? ¿A qué hora es la pelea? La pelea mañana Es a las nueve de la noche Va por Space ¿Va a estar buena o no? Va a estar interesante Esa si va a estar buena Ahí si se van a pegar De ahí Ahí si se van a dar Pero hasta para llevar ¿No? Realmente traen Por ahí Es una cuenta pendiente ¿No? El Chocolatito Y el Gallo Estrada Bueno El clásico A ver Ya ayer la Policía de Zapopan Dió a conocer su operativo ¿No? Van a ser 350 elementos De la corporación Y en el caso En el caso de Ni más ni menos que Hay otra punta Ay, ay Ay, ay Me están jalando Ay Dios No, no hay punta Urge Urge un chamarrón Exactamente Y bueno 450 elementos De seguridad privada O sea 800 personas Van a estar cuidando Todo lo que tiene que ver Con el clásico Si usted alcanzó boletos Si fue de los afortunados Que canjeó su chivabono Y el partido Contra Monterrey Aquel del 2020 Que se canceló Hay que llegar temprano Va a haber cinco filtros De seguridad Y sanitarios Si no trae boleto Me lo van a regresar Totalmente de la zona Los policías Traiga su cubrebocas Si quiere llevar gel antibacterial También en algún pomito Alguna cuestión Adelante Y se quiere llevar Una amforita Exactamente El Simba la va a cambiar Por una amforita Que al cabo es alcohol Esa se la van a detener Y le van a decir Pues ahí convídele A los comandantes A la gente que está ahí En los filtros Sí señor Y bueno pues en los filtros Este partido va a ser A las ocho de la noche A las cuatro Abren las puertas del estadio Mañana a las ocho Ah no es el domingo El domingo a las ocho Ok Si usted lo quiere Ver por televisión abierta Va por canal de las estrellas Y va por el Azteca siete No esto será A las ocho de la noche Muy bien El Atlas juega esta noche Viernes sotanero Siete con treinta Visitando al Puebla Ya sin Luciano Acosta Lamentable Sí se fue así Totalmente Le habló el Equipo de Cincinnati Y bueno pues ya se lo llevó A Luciano Acosta Así que bueno Pues ahí está Ándale al Pistache Torres Exactamente Ándale a las chivas gordas Exactamente mi hermano Y bueno pues a ver Que sucede Ya decía en algún El pronóstico Y rápidamente Pues a ver que pase El Atlas va por otra victoria Veremos si puede contra Puebla Y bueno pues América Contra Chivas Cerrado el partido A ver que sucede El fin de semana Pues mis niños Ahí está la información Los deportes A toda la banda Que le gusta el fútbol americano Pues ya firmaron A Cam Newton Un año más Con los Patriotas Pues ahí está mis niños Buen fin de semana Los dejamos en la compañía De Don Montt Mi niño Muchas gracias Un placer Feliz fin de semana Cuídese mucho Y largo Aquí te vemos el martes Para platicar Sí señor Con el clásico El martes Todas las reacciones Mi hermano Vamos a El apretadón Vamos a felicitar A todos los cumpleaños Hoy en su día Ay no Que lamentable Feliz cumpleaños A todos Con papi Gatell Que ya no dijiste Que podía ir a la cárcel ¿Por qué? Lo que pasa Que hay un artículo Donde dice Que todas las personas Que están infectadas De alguna enfermedad Y salen Y tienen una carga viral Puedes ser considerado Como un delito Pues es que sería Como arma blanca Habrá que ver Habrá que ver Y ya ves que a Don Gatell Le valió tres kilos De Gatell Sí, sí, sí Exactamente Dijo Y como no le hablaron A decirle A ver A ver Este Hugo Ven Ven tantito Bueno, vamos a felicitar Los cumpleaños Échale Estas son las mañanitas Que cantaba El Rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos así Despierta Mi bien, despierta Mira que ya amaneció Pum, pum Feliz cumpleaños Pásensela de pelos Por todos lados Unos genios No vayan a salir Muchos buscan mejorar Su salud Y reducir el estrés Sabías que comer nueces Y almendras Ayuda a prevenir la diabetes Problemas cardíacos Y hasta mejora En tu estado de ánimo En Botanas Hermanos Castillo Lo puedes conseguir Nueces y almendras Al mejor precio Compruébalo Botanas Hermanos Castillo Sabor frescura Sabor frescura y calidad Te esperamos en el mercado De abastos Locales 214 216 Y 208 En Mundo de Ules Estamos de fiesta Cumplimos 40 años Cuatro décadas De preocuparnos Por satisfacer Las necesidades De nuestros clientes Gracias a tu preferencia Seguimos creciendo Con descuentos Y promociones En nuestras nueve sucursales Visítanos Recuerda Por si los Ules Mundo de Ules Un mundo de opciones Para tu auto Taller, camión E industria Visítanos en Mundo de Ules Punto com Mundo de Ules Un mundo de opciones En Ule Para tu auto Taller, camión E industria Presentaron ¿Cómo va a estar el clima? Caliente Sale Se acabó el tema Cervecero Cervecero Vamos a tener Clima cervecero Como nos Este fin de semana Si le echamos Mi hermano Mi querido Montse ¿Cómo estás? Buenos días Es viernes de Montse En cabina Muy buenos días ¿Cómo han estado todos? Me da gusto saludarlos En esta hermosa mañana De veras Y esperando que Este ¿Hermosa? La gárgola que tiene a un lado Pues también es hermosa La señora Ay por favor No seas mentirosos Montse No la verdad Eso es un pecado Echar mentiras Perdón, perdón Todas las mujeres Son hermosas La mujer no es fea Si se le ve Ay, ay, ay Perdón, perdón, perdón Perdón Montse Que gusto tenerlo aquí Montse Igualmente Yo también me siento Muy a gusto Estar aquí con ustedes Muchas gracias Por la invitación Un placer ¿Qué nos trae el día de hoy Mi querida Montse? Les traigo Uno de los evangelios Una parte de los evangelios De Marcos De Marcos Es uno de los más hermosos Uno de los que más me gustan Que dice así ¿Qué mandamiento? Dice En aquel tiempo Un escriba se acercó Espérame, espérame, espérame A ver, no lo interrumpa No interrumpa No, allá vas a reventar No, este güey No respeta ni a Montse Ya lo distrajiste Va a tener que empezar Venga, venga Tres, dos Córremela En aquel tiempo Un escriba se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay mandamiento mayor Que estos Palabra del Señor Pues bien, amigos Del día Lamentable Lamentable No, lamentable Un aplauso Un aplauso O sea, la interrupción Bien, bien, bien Que manera de interrumpir Te luciste Te luciste No, güey Nosaban bien el remate Todo un pagando Que tiene que ver aquí La rosa de Guadalupe No, no, no No inventes Sentí el airecito No, no Y ahorita vas a sentirlo más Está Manse Por eso Mi respeto es Manse Mi respeto es para Manse Manse, ¿qué mensaje traemos el día de hoy? Para este fin de semana Es este de amar al prójimo Como a uno mismo Situación que muchos de nosotros No hacemos No nos No amamos al prójimo Como a nosotros mismos Yo creo que Existimos gente Que nos odiamos Tanto nosotros Que tratamos mal A las personas Pero a ver Hay gente Que es bien Perdón por la expresión Pero es bien gacha O sea, es mala onda Cómo amarlo Que es venenoso Que es gigante Hay que hacer todo Es muy difícil Y hay que hacer todo lo posible Es por eso que Dios nos invita mucho A hacer esa oración A veces no sabemos pedir las cosas A veces pedimos paciencia Dame paciencia Dame paciencia Pues sí A mí me dice el gordo Te voy a enseñar a dar paciencia Y te voy a poner Venga A una persona ahí Que te esté dando late A mí no me dice el gordo Dame paciencia A mí no me dice el gordo Dame paciencia A mí me dice Dame paciencia No, o al mi ¿No sabes qué pensé Que ibas a decir? A mí no me des paciencia A mí dame pa' llevar No, no, no Ustedes sí que están Pero Yo en inglés nada más le digo Hoy Tronco, tronco Give me more Tronco, tronco Give me more Give me more ¿Sí sabes qué es tronco, tronco, Montse? No, no sabes ¿No? No Mira, hazle No No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno, para que se vea más sexy Chayo, hazle No, no Lamentable Dice Amarse 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 a sí mismo No tener odio Perdonar Y perdonarse, ¿no? Sí, también es muy importante Hay gente que no nos sabemos perdonar Que traemos algo aquí nosotros Y no nos perdonamos Deberías de platicar con esa señora que tienes ahí Porque trae mucho rencor guardado en su ser Por eso se le está acabando la vida Si acaba eso Sí, se acaba Se acaba Y se enferma la gente Se enferma la gente Hay que, por eso hay que confesarse Hay que ir con un sacerdote A soltar todo ahí con ellos A platicar Es muy importante sanar el alma, ¿eh? Traemos a veces un odio, unos rencores Tenemos una historia que venimos arrastrando Que no nos ayuda en nada Que no nos ayuda ni a amar Ni a perdonar Ni nada Incluso a veces uno trae cargando cosas Que no son sanas Ajenas Y la verdad es de que Hay que perdonar Perdonarse como lo dice Monce Y ser una persona de bien En la vida Sí, hay que También el espíritu necesita Este Dice Dice mi abuelita Que hasta una mala cara Se paga en esta vida, ¿no? Sí Uy, Chayo, cuánto debes Nos debes mucho Monce Buen fin de semana Muchas gracias por estar aquí con nosotros Igualmente, que Dios los bendiga a todos Y un saludo a todos A todos en Radio Escucha Espérame, espérame Y cuídense Si van a salir, por favor Tengan mucho cuidado, la verdad La creen de Ule, mira Viene la semana mayor, Monce, ¿no? Viene la semana mayor Y la semana mayor es recogimiento Es estar en las casas Estar en la oración No salir a A los lugares A echar la broma A la que larren las playas Oye Están pidiendo la reflexión O las palabras bonitas Ahí está en la transmisión del Facebook Ahí para que la saque, por favor De ahí sáquela No, le encanta Te puedo decir el evangelio que es A ver, ¿cuál es? Es el evangelio de Marcos capítulo 12 Versículo 28b al 34 Ahí está Para que lo saque de la Biblia, por favor Sí, ahí está Muchas gracias, mi Monse Gracias, mi niño No, es un placer saludarlos y mucho gusto Comparta la transmisión Qué lástima que no podamos decir lo mismo de ti, Chayo, ¿eh? Se acabó el tema Se acabó el tema Se acabó el tema Para acabar pronto Noticias TNS Les presento el precio Mercado Soriana El más barato de los precios bajos Compra higiénico Premier Elite Suave Los regios rinde más Y lleva el segundo a mitad de precio Detergente en polvo